Yo me siento muy culpable de lo que está pasando en Venezuela. Yo me siento muy culpable de que Nicolás Maduro esté en el poder. Y le voy a decir por qué. Yo me gradué en Ciencias Políticas en la Universidad Central y fui a buscar trabajo como chofer de Metrobús. Y bueno, porque no tenía oportunidades de empleo y me llamaron de la compañía Metro de Caracas para manejar un autobús. Pero en ese interín me salió una beca. Y me fui a estudiar a la universidad y llamé a la compañía para decir que no podía aceptar el trabajo. Tacharon mi nombre, mi apellido, Márquez, y llamaron al que estaba antes por la M, Maduro. Es decir, yo cambié el destino de Venezuela. Si yo me hubiese quedado en la compañía Metro de Caracas, probablemente sería yo hoy el presidente de Venezuela y Maduro estaría, qué sé yo, frente a una cámara, haciendo stand-up y haciendo comedia. Que le quedaría mucho mejor a él hacer comedia y quizá a mí ser presidente de la República. Bueno, esas cosas pasan. Pero bueno, si yo llego a ser presidente algún día, prometo que no voy a hablar nunca con los pajaritos.